En cantina me paso la vida fumando, bailando y tomando licor para olvidar a una ingrata que quiero y que se fue burlando mi honor a Dios le pido que vuelva de nuevo al nido que fue de vosotros que no sea ingrata conmigo que yo fui sincero al darle mi amor mi vida la hizo pedazos ando vagando y no sé dónde ir amigos quisiera olvidarla pero sin ella no puedo vivir a Dios le pido que vuelva de nuevo al nido que fue de vosotros que no sea ingrata conmigo que yo fui sincero al darle mi amor mi vida la hizo pedazos ando vagando y no sé dónde ir amigos quisiera olvidarla pero sin ella no puedo vivir a Dios le pido que vuelva de nuevo al nido que fue de vosotros que no sea ingrata conmigo que yo fui sincero al darle mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! !!!! ¡Gracias!